Bueno, somos la Asociación del Ritmo. Nosotros venimos, yo personalmente, venimos de África Central, de Guinea Ecuatorial. Mi nombre es Juan María Angomo Eiyui y ella es Valentina Elá, miembro también de la Asociación APCA, Asociación para la Promoción de la Cultura Africana. Pues, esa asociación se fundó en el año 1997 en Madrid, porque estábamos, todos éramos jovencitos en Madrid, éramos un grupo de actores, músicos, bailarines y participamos con Moncho Almendariz en una película que ganó uno de los actores, una concha de plata. Lo que pasa es que luego no se le podía localizar y una vez un señor me comentó, pues mira, sois jóvenes, no tenéis domicilio fijo, estáis con un teléfono un día sí, otro día no. ¿Por qué tú que tienes más o menos un teléfono fijo? Lo tenía a lo mejor seis meses también. ¿Por qué no montáis una asociación y así os pueden localizar? Pues la idea me gustó y montamos esa asociación. Así que voy a dejar un poco a mi compañera también que comente aquí un poco de la memoria descriptiva y seguiré comentando más cosas. Bueno, como buenamente ha dicho Juan María, APCA es una asociación para la promoción de la cultura africana y se fundó en 1997. Para la divulgación de la promoción de la cultura, los objetivos principales de dicha asociación siempre ha sido la divulgación e intercambio de las culturas para el enriquecimiento de la tolerancia y la convivencia entre los pueblos a fines que tiene esta asociación. Pues es propiciar el conocimiento y la unidad entre las diferentes culturas africanas que hay lo que es aquí en España, en concreto en Madrid. Y la promoción de arte, música y danza africana que también, bueno, como siempre se ha dicho, los africanos llevamos el ritmo en la sangre, en el cuerpo. Bueno, y realmente en especial, yo soy la primera. Pero bueno, facilitar lo que es el contacto entre los diferentes artistas africanos afincados en España, promover el intercambio cultural hispano-africano. Y lo que es la mencionada asociación AFCA lleva desde sus inicios colaborando con diferentes asociaciones culturales de jóvenes y otras, así como ayuntamientos y otras entidades públicas y privadas para desarrollar lo que son sus actividades y de las cuales podemos nombrar seminarios, jornadas, talleres y conferencias que contribuyen a promover un mayor conocimiento y análisis de la cultura africana. Se suelen realizar también, entre otras cosas, talleres de danza y percusión. En especial, bueno, lo solía hacer nuestro compañero varón, que es así como se llama su nombre, artístico. Artístico, no lo quería soltar, pero tú ya. Bueno, talleres de empleo ponen en marcha lo que son los medios de comunicación e informativos propios para la difusión de las actividades de la asociación. Organizar encuentros y habilitar espacios donde se fomenten los valores de cooperación y solidaridad. Promover y realizar proyectos interculturales, multiculturales o de cualquier otra naturaleza para la divulgación de la cultura africana. Organización y realización de congresos artísticos, culturales y juveniles, así como eventos diversos acordes con los fines de la asociación. Coordinar todas aquellas actividades culturales que realicen de forma conjunta asociaciones de inmigrantes con otras entidades. Se hacía también lo que es, se hace, mejor dicho, lo que es el servicio de asesoramiento y así como cualesquiera otras actividades permitidas por la ley de asociaciones y relacionadas con los fines de la asociación. Por tanto, bueno, estas son diferentes actividades que vamos realizando a través de la asociación de AFCA y que también queremos promocionar lo que es la cultura y la moda, en este caso, textil. Pues voy a seguir un poco. Yo creo que tenemos fotografías de cosas y hemos trabajado en colaboración de otras entidades. Llevamos muchos años. Por ejemplo, con el Ayuntamiento de Leganés, llevamos 11 ediciones de Leganés Ciudad Abierta, que es un orgullo. Hemos hecho aquí en Leganés varios talleres de danza y percusión. Hemos hecho aquí en Leganés lo de poesía en los institutos con el rapero Choín. Fue una iniciativa nuestra. Hemos trabajado con el Ayuntamiento de Burgos de Semanas Culturales. Pues hemos trabajado con los de Vitoria, la Semana Blanca. También hemos organizado ahí. Pues, a ver, hemos hecho en Parla, en el año 2010, en colaboración del Ayuntamiento y una asociación que se llama Guanáfrica, el Día del Niño. Hemos trabajado con la Comunidad de Madrid también. También ahí se hizo en el año 97 el evento africano de Madrid, que había gastronomía, danza, percusión. Incluso hay un disco que saldrá también ahí, el disco, o sea, la portada del disco. Hemos hecho cosas aquí en Leganés con la asociación Beatriz Cienfuego, también en varias cosas. Hemos trabajado en Madrid Centro con la asociación Cultura Africana, donde también hemos hecho muchos eventos. Hemos trabajado en Leganés, o sea, en Getafe, con la Casa de Murcia. También solemos hacer cosas de fin de año para niños. Con ONG también hemos hecho cosas con Jóvenes contra la Intolerancia, que es de Esteban Ibarra, el día de su presentación en el Galileo Galilei. Pues, estuvimos nosotros ahí presentes. Otra ONG que se llama Fedora, también en el San Juan Evangelista Madrid. Hemos hecho cosas. Fiesta Intermón, en el Parque Juan Carlos I, también. También ONG, Solidarios para el Desarrollo. Hemos trabajado con ellos. Nosotros nos ofrecemos a todo el mundo que le interese colaborar con la cultura africana. Hemos trabajado también con colegios mayores. Nuestra Señora de África hicimos ahí ocho ciclos de música africana. Lamentablemente, pues, tuvimos que parar porque no se pudo seguir. Nosotros inauguramos también el Instituto de Enseñanza África, y es África de Fuenlabrada. Trabajamos también, que es muy importante, con la Agencia de Cooperación Internacional, con la cual hacemos intercambio con los centros culturales españoles que hay en Bata y Malabo. Mandamos artistas, ellos nos mandan artistas aquí. Cuando una persona escribe un libro aquí, les ponemos en contacto, o teatro, pues, nosotros servimos de intermedio. Con el Instituto Cervantes también hemos hecho unas giras de artistas de la asociación por Manchester, Leeds, Liverpool. Y, por último, también colaboramos con embajadas africanas que hay en España. Por ejemplo, hemos hecho cosas con la Embajada de Sudáfrica, con la de Costa del Marfil, con la de Guinea Ecuatorial. Y también hemos trabajado con Malabo Fashion Week, ¿no? Malabo Internacional Fashion Week. Sí, que es de moda. El año pasado hicimos en… Hicimos lo que es la presentación de una de las revistas, que también es revista Ewaizo, es una revista femenina. En este momento, bueno, tenemos los ejemplares, que ya los seguiremos dejando en las varias asociaciones. Con las que colaboramos también. Y hemos estado… En el Bellas Artes. En el Círculo de Bellas Artes, que es donde hicimos una presentación ya a nivel más madrileño, por decirlo de alguna manera. Gastronomía, moda, danza. Y, bueno, presentamos lo que es moda africana, la gastronomía, en concreto, de Guinea Ecuatorial, por diseñadores guineanos que se trajeron desde Guinea a Madrid. Y que, bueno, pues queríamos un poco enseñar a lo que es a otras personas lo que se está cociendo de alguna manera en Guinea. Y que no todo es lo que es, bueno, queríamos enseñar otro tipo de actividades, entre ellas lo que es el arte, pintar, el textil, presentar nuestra gastronomía. Y, bueno, fomentar lo que es también que la gente se anime de alguna manera también a viajar y a conocer otro tipo de culturas, porque eso enriquece muchísimo a la gente. Y, sobre todo, abre mucho la mente. Así que invitamos a todos a colaborar con nosotros a través de nuestra revista de Waiso o a través de la asociación APCA. APCA, pues, en ese caso es un gran vehículo. Nos sentimos orgullosos de haber facilitado a gente europea, americana, a acercarles la cultura africana, al igual que los africanos que llegan, les asociamos a cómo integrarse en esta nueva ciudad, en este nuevo pueblo, este nuevo país que les acoge. Así que aprovechamos aquí para felicitar y agradecer a Ciudad de Participación Ciudadana y al Ayuntamiento de Leganés por habernos brindado esta oportunidad. Feliz año y felices fiestas. Felices fiestas. Música para otro día.